Jeremías 29 Carta de Jeremías a los Cautivos los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén por mano de Elasa, hijo de Zafán y de Gemarías, hijo de Ilcias a quienes envió Sedequía, rey de Judá, a Babilonia a Nabucodonosor, rey de Babilonia decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed el fruto de ellos casaos y engendrad hijos e hijas dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicados ahí y no os disminuyáis y procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rogad por ella Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre no los envié, ha dicho Jehová porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová y os haré volver al lugar de donde os hice llevar más habéis dicho Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia pero así ha dicho Jehová cerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio así ha dicho Jehová de los ejércitos he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia y los pondré como los higos malos que de tan malos no se pueden comer los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado por cuanto no oyeron mis palabras dice Jehová que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar y no habéis escuchado dice Jehová oíd pues palabra de Jehová vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel acerca de Acab hijo de Colayas y acerca de Sedequías hijo de Macías que os profetizan falsamente en mi nombre he aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia y él los matará delante de vuestros ojos y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab a quienes asó al fuego el rey de Babilonia porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé lo cual yo sé y testifico dice Jehová y a Semaías de Nelam hablará diciendo así habló Jehová de los ejércitos Dios de Israel diciendo tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén y al sacerdote Sofonías hijo de Macías y a todos los sacerdotes diciendo Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote joyada para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice poniéndolo en el calabozo y en el cepo ¿por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot que os profetiza? ¿por qué él no se envió a decir en Babilonia largo será el cautiverio edificar casas y habitarlas plantad huertos y comed el fruto de ellos? y el sacerdote Sofonías había leído esta carta oídos del profeta Jeremías y vino a palabra de Jehová a Jeremías diciendo envía a decir a todos los cautivos así ha dicho Jehová de Semaías de Nelam porque os profetizó Semaías y yo no lo envié y os hizo confiar en mentira por tanto así ha dicho Jehová he aquí que yo castigaré a Semaías de Nelam y a su descendencia no tendrá varón que muere entre este pueblo ni verá el bien que haré yo a mi pueblo dice Jehová porque contra Jehová ha hablado rebelión Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!